Hola gente, hoy vamos a hablar de cómo hacerle counter al rival. Te mostraré unas cuantas maneras que podrás emplear en tus partidas para ganarle al rival, ya sea en tu línea, al héroe y hasta incluso la partida. Dejando esto de lado, ¡let's go! Lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas counters son héroes. Héroes que les ganan a otros héroes es lo más común de pensar cuando escuchas la palabra counter. Pero, hay más maneras de hacerlos y si tienes el conocimiento debido, sabrás que héroes es la última opción que tienes para hacer counters. Déjame explicarte estas maneras. Manera número 1 y la que todos conocen, héroes. En Mobile Legends no existe el héroe perfecto, todos los héroes tienen su debido y respectivo héroe que les hace counter. Son más de 100 héroes en el juego actualmente y no voy a enseñarte uno por uno, porque quiero que el video sea rápido y entendible. Pero hay ciertos héroes que debido a las habilidades es casi imposible ganarles. Tener este conocimiento te ayuda bastante, sobre todo en la fase de picks. Si el rival saca un héroe, trata de sacar un héroe que le haga counter y así sucesivamente. Jugar el héroe solo porque te gusta no es la forma más fácil de ganar las partidas. Manera número 2, Mecánicas. Esto es algo que si quieres ganar tienes que aprender sí o sí. Mecánicas son las acciones que puedes hacer con cualquier héroe sin importar las habilidades, lo fuerte o lo débil que es el mismo héroe. En el juego hay ciertas mecánicas que te ayudan a ganar fueras el héroe que fueras. Son difíciles de emplear, te llevará un tiempo a aprenderlas, pero créeme, vale la pena memorizarlas. Llegará a un punto que lo podrás hacer automáticamente y eso se debe a que tendrás el conocimiento debido que se requiere en este tipo de juegos. Manera número 3, Ítems. Saber qué hacen los ítems es sumamente importante ya que basta con solo un ítem para que puedas neutralizar al héroe rival. Déjame darte un ejemplo. Si ves héroes como Eudora, Kagura, Farsa, entre otros, que son magos que te matan de un combo, usa el escudo de Atenea. Si ves héroes como Harley, Changi, Gushon, entre otros, que son héroes mágicos que no te matan de una y necesitan tiempo para matarte, usa la armadura brillante. Si ves asesinos, usa la coraza antigua. Si ves héroes que regeneran vida, los cortakuras son tu mejor opción, y así sucesivamente. Tener el conocimiento de ítems es muy necesario para ganar las partidas. Recuerda que si no mueres, podrás matar al rival. Manera número 4, hacerle counter a las estrategias del rival. En Mobile Legends hay más de 100 héroes, 6 roles, infinidad de maneras de jugar, pero solamente hay 3 estrategias, Split Push, TF y Pickup. Esto es algo que lo saqué hace unas semanas atrás en mi canal. Un poco difícil de explicar en tan poco tiempo, pero creo que es la mejor opción por si ya elegiste un héroe y el rival te hace counter a ti. Está en mi canal y te invito a que lo veas para tener más conocimiento sobre ese tema. Estas fueron unas cuantas maneras de hacer counter al rival. Hay infinidad de maneras de hacer counter, pero creo que estas son las principales. Ten en cuenta este conocimiento la próxima vez que elijas tus héroes y a la hora de jugar. Yo soy Chanel, una vez más, gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!